lightroom pude editar vídeo microsoft parche el exploit folina y modifica tu voz para sonar como morgan freeman estas son las noticias de tecnología express con información más importante para el 15 de junio de 2022 youtube anunció una nueva función llamada correcciones la cual le permite a los creadores agregar tarjetas de información en la parte superior de un vídeo en una marca de tiempo específica al hacer clic en la tarjeta se expandirán las notas con dichas correcciones microsoft lanzó un parche para la vulnerabilidad del día cero folina la cual afecta a la herramienta de diagnóstico de microsoft y permite el acceso a comandos maliciosos de powershell al obtener una vista previa de los documentos de office los investigadores de seguridad notaron que esta falla fue explotada por grupos patrocinados por gobiernos por lo cual te recomendamos fuertemente que apliques este parche fuentes del wall street journal dicen que el prestamista de criptodivisas celsius network contrató abogados de reestructuración para asesorar sobre posibles opciones de financiamiento de los inversores así como otras alternativas estratégicas esto se produce después de que celsius detuviera todas las operaciones citando condiciones extremas en el mercado adobe agregó soporte para la edición de vídeo en lightroom lo que permite a los usuarios emplear las mismas herramientas de corrección de color y ajustes preestablecidos que tiene para fotos además de agregar soporte básico de recorte para clips no hay edición basada en timelines en la aplicación y esta función no llegará a lightroom classic pasamos a la noticia más importante o tal vez más interesante del día y es que la aplicación de cambio de voz en tiempo real voice mode presentó ocho nuevas voces impulsadas por inteligencia artificial lo que permite a los usuarios sonar como personajes de fantasía astronautas o incluso como el mismísimo morgan freeman muchas de las voces incluyen efectos dinámicos y música de fondo recientemente hemos tenido muchas noticias relacionadas con la inteligencia artificial y esta honestamente yo la veo como algo para aligerarnos mucho la cabeza porque las notas que reportamos sobre no que una inteligencia artificial corvo conciencia o tiene sentimientos dependiendo de la mala traducción que hayan leído en muchos medios pues honestamente están exagerando muchas cuestiones y se olvidan que esta es una herramienta la inteligencia artificial con la cual podemos hacer cosas muy interesantes muy inteligentes y a final de cuentas también muy divertidas como este es el caso esta es una aplicación voice mode el cual ya puede modificar tu voz para que son suene con alguno de los distintos patrones que puedes adquirir o que están integrados dentro dentro de la aplicación que son es como extraterrestre que son es como las ardillitas aunque ese es un efecto más más clásico basado en el manejo de pitch que tiene con la voz pero es interesante porque gracias a los patrones de voz que ya tienen más registrados este tú puedes hacer nuevas modificaciones y nuevamente la de morgan freeman que es una voz súper característica pues es muy interesante para que se pueda jugar con ello obviamente tiene ciertas limitantes es una herramienta perfectible pero bueno ya estamos bastante lejos de los tiempos en los cuales tú ponías una herramienta por ejemplo en las computadoras apple para que te leyera el texto y se escuchaba súper robotizado ya tenemos incluso versiones de audiolibro este recordemos que también spotify adquirió una empresa de inteligencia artificial para manejo de voz con el cual las opciones de text to voice o de lectura de texto precisamente ya son cada vez más naturales pero siguen seguimos estando muy lejos no se asusten amigos locutores y personas que trabajan haciendo audiolibros todavía falta bastante para que se sienta ese tipo de intenciones porque además aunque tengas una voz que suene bastante humana y bastante natural este no va a ser del mismo tipo de intonación y no va a tener las capacidades actorales que en este caso nosotros tenemos como seres humanos para dar una interpretación aunque tal vez debería de yo de hacer una versión de este podcast únicamente metiéndole el texto para que pues tengamos una prueba para ver qué tal funciona se imaginan les gustaría que por ejemplo un futuro episodio de noticias de tecnología express fuera narrado por morgan freeman o tal vez por samuel l jackson bueno si eso les interesa déjenme en los comentarios que me interesa saber su opinión para un análisis más a detalle en inglés visita delitechnishow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias si encontraste útil la información de este episodio me lo puedes decir dejando una calificación en spotify o en apple podcast o dejando un like en youtube que no te cuesta nada hablando de youtube gracias a nuestros nuevos suscriptores como luis felipe bernal y martín mileir bienvenidos al tecno tren tecno tren bueno vamos a llamarle de esa manera también saludos a luis arenas jorge eduardo quiñones y gb aqua escaping por dejar comentarios bien inteligentes en nuestro canal vayan a checarlo estamos en youtube como noticias de tecnología express express con doble s eso es todo por hoy gracias por acompañarme nos estaremos escuchando en el próximo programa y deseo que tengas un maravilloso miércoles